Bueno, muy buenos días al pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el municipio de Antolín del Cauca. Aquí en nuestra querida y amada isla de Margarita, acompañada de nuestra camarada ministra Margarita Contreras, vamos a activar hoy la policía turística para la seguridad integral de todos los visitantes, de extranjeros nacionales que se acercan a esta hermosa isla para su seguridad y protección. Bueno, estamos en el Boulevard Ecoturístico Playa del Agua, un proyecto de la revolución impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Me siento muy orgullosa del equipo de trabajo del presidente Nicolás Maduro y del esfuerzo que está haciendo el ministro Reverol en todo lo que se refiere a la seguridad turística. Nueva Esparta es uno de los principales destinos turísticos reconocidos en Venezuela y en el mundo. Seguimos trabajando, seguimos consolidando el motor número 9 de la agenda económica bolivariana que viva el turismo, que viva Nueva Esparta, que viva Venezuela. Junto todo es posible. ¡Juntos lo esperemos!